hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar transfiriendo cualquier archivo que tengas en tu computador directamente a tu iphone ipod o ipad simplemente arrastrando y soltando a ime sin va a detectar cuál es el archivo que tú estás ingresando y de esta forma lo puedas estar ordenando en cualquiera de estas aplicaciones que estás viendo acá en pantalla así que ahora comencé lo primero que vas a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción luego tienes que dirigirte acá al botón verde de descarga gratuita recuerda que te va a servir tanto en windows como con mac os e incluso con ios 15 así que presionamos el botón y esperamos a que termine de realizarlo una vez que termine va a aparecer este mensaje no te preocupes tocas acá en descargar este archivo es absolutamente seguro lo vas a instalar y luego que conectes tu dispositivo al computador vas a abrir el programa y aquí lo vas a tener y la forma para estar transfiriendo los archivos acá aparece el nombre transferencia rápida y tocando en esta opción lo que hay que hacer a continuación es simplemente estar arrastrando los archivos al interior y soltarlos y a ime sin va a detectar automáticamente el tipo de archivo y te va a estar preguntando en qué aplicación tú la quieres estar guardando así que si seleccionamos acá en música y le damos en transferir lo que va a empezar a continuación es enviar este archivo a nuestro dispositivo y ya con este mensaje de confirmación está todo listo y a continuación vamos a ver cómo luce este archivo que acabamos de transferir a nuestro dispositivo lo primero es ingresar a la aplicación de música que fue donde la enviamos y en la esquina inferior izquierda donde aparece la biblioteca si es que bajas ahí lo vas a poder estar encontrando la canción que nosotros acabamos de enviar ahora si es que tú la enviaste como un formato de ringtone la vas a estar encontrando acá en el icono de las configuraciones tiene que estar bajando hasta donde diga acá en sonidos y respecto al tono donde lo quieres estar utilizando una vez que ingresas acá este es el sector donde lo vas a tener y si es que lo enviaste para que fuese escuchado como un podcast una vez que ingreses a la aplicación en la parte inferior donde dice en biblioteca este es el lugar donde lo vas a estar allí encontrando así que ahora vamos a presionar acá en cerrar ventana y vamos a hacer lo mismo pero con un vídeo también lo puedes hacer arrastrando y soltando acá donde está la imagen del dispositivo y ahí te va a aparecer también lo puedo estar enviando a la aplicación del apple tv para luego estar viendo el vídeo con esta aplicación le doy acá en transferir y esperamos a que termine y ahí tenemos también el mensaje de confirmación ahora vamos a ver cómo es que luce el vídeo vamos a ingresar a la aplicación de apple tv que fue el lugar donde la estuvimos enviando una vez que termine de cargar en la parte inferior donde aparece allí biblioteca tiene que estar presionando y allí lo vas a hallar simplemente tiene que estar tocando sobre él le das allí en reproducir y va a empezar a cargar y lo vas a poder estar visualizando sin ningún tipo de problema y así de fácil lo vas a tener ahora para continuar presionamos acá en cerrar ventana y también podemos estar haciendo esta transferencia si es que tenemos nosotros corriendo en este momento amazing mini es este icono chiquitito como de un icono usb y ahí me va a mostrar los dispositivos que ahora mismo están conectados y debes saber que puedes seleccionar más de un tipo de archivo y lo puedes estar enviando acá directamente al dispositivo lo suelto yo acá y se va a abrir automáticamente esta ventana y me va a estar preguntando a continuación cuáles son los archivos que quiero transferir si te das cuenta ha detectado dos archivos de foto y uno en pdf sí que nos vamos con el pdf presionamos ahora acá en transferir va a empezar a enviarlo para que se pueda estar abriendo con la aplicación de los libros ahora como elegimos la aplicación de libros cuando transferimos este archivo pdf una vez que la abramos y termine de cargar en la parte inferior donde aparece allí en biblioteca ahí lo vas a estar encontrando simplemente tiene que estarlo allí abriendo y vas a poder estar viendo el pdf con toda comodidad tal como tú lo querías en tu equipo y si es que ahora regresamos con amazing también puedo hacer lo mismo acá desde transferencia rápida vuelvo a tomar las fotografías ahora si deseo y una vez que termine de cargar le doy clic acá y luego presionó en transferir me va a preguntar ahora cuál es el nombre que yo quiero estar colocando en este álbum en el dispositivo una vez que escojas el tuyo le das alguien aceptar y va a empezar a transferir estas fotografías y ya con este ticket verde tenemos la confirmación y respecto a las fotos bueno vamos a ir ahora a la aplicación y tenemos que estar allí abriendo una vez que termine de cargar vamos a bajar y ahí está el álbum que tiene por título profe y una vez que accedas ahí van a estar las dos fotografías las que acabamos de enviar desde nuestro dispositivo ahí las vas a poder estar hallando así de fácil en tu equipo ahora y respecto a los archivos que vas a poder estar transfiriendo de esta manera estos son los formatos para cada una de las aplicaciones que vas a poder estar arrastrando y soltando con toda facilidad y de esta manera tan sencilla como estar seleccionando arrastrando y soltando puedes estar transfiriendo todos los archivos que tú quieras a tu dispositivo así de fácil gracias a todo el trabajo que realiza amazing por ti todo lo que acabas de ver en este vídeo se logra con la versión gratuita de amazing y este programa realiza tantas otras cosas que son estos tutoriales que te voy a estar dejando en la descripción realmente te vas a olvidar de itunes y de cualquier otro programa similar a este para estar adquiriendo hay dos maneras la primera hay un sorteo que se va a estar realizando así que atento al enlace que te voy a estar dejando allí en la descripción y la segunda es con un 30 por ciento de descuento con el código también que va a estar acá en la descripción de este vídeo fíjate el total que está apareciendo acá pero luego estás pagando otro y lo mismo también con estos planes así que no te pierdas esta oportunidad y sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao i